A mi apreciado amigo Jordi, permite que te cuente en este modesto poema lo que vivo, lo que sufro con todo este problema. Catalanes, españoles, enfrentados por la tierra. Qué pena, Jordi, ni que la tierra fuera nuestra. Yo siempre respeté tu ideal de independencia y nunca se alteró nuestra sana convivencia, la amistad al margen de nuestras diferencias. Ese fue nuestro lema, lo aplicamos a conciencia. Mira Jordi, tú y yo nos conocemos hace años, amigos y vecinos, compañeros de trabajo, colegas en el bar, afiliados al sindicato y siempre nos entendimos en catalán y en castellano. La de veces que salimos de copas y de cañas y veíamos el partido, yo del Betis, tú del Barça. A mi me gusta cerrar, a ti te encanta Triana, a ti te gusta el gazpacho y a mi el pan antomaca. Y llegaban las elecciones y nunca pasaba nada, cada uno votó lo que mejor consideraba. Yo socialista, tú a izquierda republicana. Y el lunes a la fábrica, yo al torno, tú a la plancha. Si somos casi familia, que estamos emparentados, que mi primo y tu hermana hace poco se casaron. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Que poco a poco nos estamos distanciando. Y los niños, qué lástima, han perdido la confianza. Ellos que jugaban juntos, aquí, en la barriada. Y ahora ni se miran, ahora ni se hablan. Tu chico votó a yunqueras, la mía a las rimadas. Yo soy del sur, andaluz, por eso soy español. Pero no me siento hijo de ningún estado opresor. Yo solo era un parado, víctima de la inmigración, que vine a Cataluña buscando una vida mejor. Y me cuesta asumir, quizás porque no lo entiendo, el vivir en Cataluña como si fuera un extranjero. Que también esta es mi tierra, la quiero y la defiendo. Que aquí tengo mi casa, mis hijos y mis nietos. Por último, querido Jordi, de ti me despido. Diciéndote eso sí, que puedes contar conmigo. Y perdona si te herí, perdona si te he ofendido. Y que sepas que te aprecio, te respeto y te estimo.